... Solamente esperen la investigación, ¿no? Es una completa exageración. Cerca de las 11 de la mañana, tres militares con el grado de sargentos y un subteniente fueron aprendidos y trasladados desde el tratamiento de Ingabi hasta la Fiscalía de La Paz, donde actualmente prestan declaraciones por las aparentes agresiones contra un premilitar registrado hace tres semanas. En el oído izquierdo, provocándole una otitis timpánica, otro de los imputados habría procedido incluso a hacerle digerir estiércol de peso, a cuyo acto la víctima incluso habría vomitado el estiércol. Se lo ha discriminado porque según las declaraciones la víctima decía que solamente a él lo castigaban, que solamente a él se le hacía este trato inhumano y cruel. Lo que nosotros vamos a hacer, si existe una detención preventiva y una imputación formal, es que el sargento está siendo procesado por la justicia militar y obviamente la justicia ordinaria tendría que esperar primero esta decisión. Según informes forenses, el menor de 17 años tiene 10 días de impedimento por agresiones. La primera por golpes en el oído izquierdo que está dañado, segundo por hacer ingerir orín y tercero por obligarle a comer excremento. Es una situación de la palabra del menor contra la palabra del abogado también, puesto que se ha establecido y se ha evidenciado esas situaciones y atropellos que han sido cometidos en contra de un menor premilitar. Los sargentos investigados por tres delitos durante su ingreso a la fiscalía señalaron que el premilitar exageró en sus declaraciones ante los medios. Los militares investigados son el sargento segundo Josep Zangayi, el subteniente Marco Antonio Achá y este último, el sargento William Gutiérrez Limachi, es uno de los principales acusados por agresiones contra el premilitar. ¿Acusaciones falsas contra los señores militares? ¿Los señores de la prensa? Sí, más que todo una tergiversación y supongo que el colega abogado que le está patrocinando fue quien la está tergiversando y la está agravando la situación, sin entender, supongo, la materia, ¿no? Otros cinco premilitares en el sumario militar declararon a favor de los uniformados, según refiere el abogado del sargento Gutiérrez. Que él no, que él simplemente ha hecho lo que hacemos todos en la jerga militar, obviamente, a los que son simplemente endelebles, ha dado la instrucción correspondiente, pero en ningún momento le hizo comer las heces fecales, como se dijo, en ningún momento lo ha torturado ni lo ha maltratado, simplemente ha surgido como la correspondiente atención. Actualmente, los militares continúan prestando su declaración ante la Comisión de Fiscales de la Paz. de la Comisión de Fiscales de la Paz. de la Comisión de Fiscales de la Paz.